Continuamos con la información para contarles que padres de familia denuncian presuntos abusos de direccionamiento en la compra de libros uniformes de un centro particular en el distrito Delta. Si en los centros educativos estatales existen problemas de infraestructura, mobiliarios y otros, los planteles particulares no se quedan atrás, pues en estos centros educativos se presentan los ya conocidos y sancionados direccionamientos de libros, uniformes, pagos por copias y demás abusos contra los padres de familia, a quienes tuvimos que grabar con una cámara oculta, pues estas personas temen a las represalias del centro educativo a quien denuncian con boletas de pago en mano. ¿Qué podemos hacer cuando, como dicen, están contra el colegio, cualquier cosa que tú ya te quejas? Estas contra el colegio, estas contra tantas cosas. Y también no se puede decir nada porque si habla el papá de un alumno ya lo tachan al alumno. Y ya hay represalios con el alumno. El uniforme, por ejemplo, pantalones nomás, el pantalón, el mercado, la verdad, el mercado está costando 25, 23. Pero, ahí cuesta 45, 55 soles. Ahí cuesta 45, 55 soles. Así es, tras varias denuncias de padres de familia sobre direccionamiento en cuanto a la compra de libros de uniforme en un conocido centro educativo particular cristiano de El Tambo, que tiene como director a un ex titular de la Dirección Regional de Educación Junín, nos dirigimos hacia la distribuidora Librería Bazar, ubicada en Girón Julio Sumar, número 373. Único lugar donde los padres tendrían permitido adquirir los libros de la editorial santillana y también los uniformes a precios elevados. Al percatarse de nuestra presencia, esta fue la actitud de la vendedora. Bueno, disculpe, soy de Panamericana, le quiero hacer una pequeña consulta. Señor, ¿ustedes tienen algún contrato con el...? Señor, ¿por qué cierra? Luego de esto, nos trasladamos hasta el Indecopi, donde nos dimos con la sorpresa de que este centro educativo particular cristiano ya fue sancionado con 7,2 UITs equivalentes a más de 24 mil nuevos soles. El colegio Harvard no debe olvidar una cosa, que ha sido sancionado con 7,2 de la UIT, es decir, con más de 24 mil soles aproximadamente. Entonces, no imploramos, sino es un deber del colegio no direccionar la compra. Ahora, con este supuesto convenio entre este plantel y Ángela Corina Sasaki Granados, nombre que figura en esta boleta de venta de tres libros por el valor de 223 nuevos soles, en los siguientes días, el Indecopi iniciará una nueva investigación, que podría concluir con una sanción mayor a los 20 mil nuevos soles. Por lo pronto, la jefe del Indecopi en Huancayo, Andrómeda Barrientos, hizo un llamado a los padres de familia que son víctimas de este tipo de abuso por parte de quienes han hecho de la educación un negocio redondo, a que denuncien de inmediato estos actos, pues sus nombres estarán asegurados en el anonimato. ¡Suscríbete al canal!